En esta edición de Secretos de Videojuegos, le toca a... El día que Sardinilla habló. El día que Sardinilla habló fue en una de las misiones en The Witcher 3. Ya que tenemos que buscar al espíritu de un caballero que terminó matando a su caballo llamarada después de que estos perdieran una competencia. Después de tomar un brebaje de hongos especiales para poder ver el espíritu de este caballero, también vamos a ser capaces de entender todo lo que nos dice Sardinilla. El fiel compañero de senda de Geralt, veremos que tiene una de las mejores actitudes en el juego. Lamentablemente al final de esta misión, el poder del brebaje irá decreciendo hasta el momento en el cual no podremos entender nada de lo que diga. Cosa que afecta notablemente a Geralt y a todos los que jugamos la misión. Sígueme para más videos como este y apóyame en mis redes sociales.